Tome la decisión correcta al aceptar el desafío de adoptar una evolución. Deja de estar presumiendo y muéstrame cuál es tu máximo poder. ¡Eso es! ¡Asombroso! ¡No! ¿Qué fue lo que hizo? Opté por el color dorado para hacer notar este cambio. Más claro no puede ser. Quizá el nombre de esta evolución le suene trillado, pero la llamé Golden Freezer.